Oh, 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 prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo con Music Record Editions Por séptima ocasión consecutiva, escuchas El Fiesto Navideño, volumen 7 El Master de las Mezclas, DJ Chino in the Mix, 100% salvadoreño Y me lo tomo de lao, 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 y me lo tomo de lao ¡No! Pa' sabana con agar Esa muchacha a mí me tiene enchulao, esa muchacha a mí me tiene enchulao Cuando me prepara ese bacalao, cuando me prepara ese bacalao De Judy, de Ramona, de María, no me incomoda Saladito, fresquecito, sabrosito Lo tiene saladito, y bien fresquecito Lo tiene saladito, y bien fresquecito Cuando le doy lengua, se pone mojadito Cuando le doy lengua, se pone mojadito De Rosa, de Lucero Si no lo como, ay que yo me muero De Lucero, ay de Ariadá Ay que yo la quiero, por la noche y por la mañana ¡Ey da, ey 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 da, ¡Claro tonto! ¡Pasa con guinio, mano! Bacalao, de Judy, de Ramonao, de María, no me incomoda. Taito, fraquecito, con dos plis, sabrosito. Bacalao, bacalao, y me lo como de lao. Bacalao, bacalao, y me lo como de lao. De Judy, de Rosa, de Lucero, que cosa. Delicé, de Ariana, yo lo quiero, hay por la mañana. Bacalao, bacalao, y me lo como de lao. Saladito, bacalao, y me lo como de lao. ¡Claro tonto! ¡Pasa con guinio, malazo! ¡Claro tonto! 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 Un mollo, sí, un mollo. Y es un mollo, la vida es un mollo. Y es un mollo, sí, un mollo. Y es un mollo, la vida es un mollo. Cuando tú vas al baño, lo haces por un mollo. Tú bebes la cerveza, tú bebes por un mollo. Que tú entras la llave, la metes por un mollo. Que echa gasolina, la echo por un mollo. ¡Que echa! ¡A ver, fin! ¡Pasa con guinio, malazo! ¡A ver, fin! El grupo se divide. Se divide por un mollo. Que tú entras al zoe. Se mete por un mollo. Que los hombres se matan. Se mata por un mollo. El CD en el medio tiene Un tremendo hoyo Si quiere prender la radio Lo prende por un hoyo Si quiere ganar el gol La hecha por un hoyo Si tú juegas basquetbol La mete por un hoyo Y si quiere el audio ¡Gracias! ¡Juego por un hoyo! ¡Ja, ja, ja! Esto no es mentira Esto es verdad ¡Ajá! La vida es un hoyo Es la realidad ¿Dónde a pensar? Esto no es mentira Esto es verdad La vida es un hoyo Es la realidad A Miguelito le gusta A Kiros le gusta A Rubio sí que le gusta A Molina sí le gusta A Hansel sí que le gusta A Martín sí que le gusta A Ed sí que le gusta Y a Orlando Ese sí que le gusta esa vaina ¡Ja, ja, ja! Pasa con mi mano ¡A Marfí! ¡A Marfí! Dice que el tipo tiene mambo En su mente de cuadrito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cogete ahora! ¡Geo, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tú! ¡Basa buena! Fui donde una bruja, dame un vainito Fui donde una bruja, dame un vainito Y me dijo a Marfi, estás alaíto Y me dijo a Marfi, estás alaíto Vete maya, quítame lo malo y tíralo en el bar Vete maya, quítame lo malo y tíralo en el bar La bruja me dijo, te quieren hacer daño La bruja me dijo, te quieren hacer daño Hay muchos envidiosos que te quieren abajo Muchos envidiosos que te quieren ver abajo Vete maya, quítame lo malo y tíralo en el bar Tíralo en el bar, tíralo Vete maya, quítame lo malo y tíralo en el bar Vete maya, quítame lo malo y tíralo en el bar Vete maya, quítame lo malo y tíralo en el bar Te voy a dar una cosa que te cuidará Te daré una cosa que te cuidará Para el que te tire no te haga mal Para el que te tire no te haga mal Alégalo de mi, 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 alégalo de mi Y un malo Y un malo Y un malo Quítame los malos Y tíralo en el bar Te voy a dar una cosa Que te cuidará Te daré una cosa Que te cuidará Para el que te tire No te haga mal Para el que te tire No te haga mal Aléjalo de mí Aléjalo de mí Aléjalo de mí A los envidiosos Aléjalo de mí 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 DJ Chino En The Mix Mezclando Mezclando M.M. People Music Record Edition Los Creativos Músicales Si te lo ataca Ella te lo da Guay Dios Si te lo ataca Ella te lo da Ella es de Mequina Ella te lo da Tú el cariño Ella es de Mequina Ella te lo da Con la que va de ahora No hay que coger lucha Con la que va de ahora No hay que coger lucha Si tú tienes billete Tú te la disfrutas Si tienes efectivo Tú te la disfrutas Si te lo ataca Ella te lo da Guay Dios Si te lo ataca Ella te lo da Tú y tú Ella es de Mequina Ella te lo da Tú el cariño Ella es de Mequina Ella te lo da Si tú tienes pa'l salón Pa' la tienda y pa' su limbo Si tienes pa'l salón Pa' la tienda y su limbo No tienes que dar muela Ya tú eres su marido No tienes que dar cotona Ya tú eres su marido Si tú la ataca Ella te lo da Guay Dios Si tú la ataca Ella te lo da Tú el cariño Ella es de Mequina Ella te lo da Cuando tú vas a la disco Con tu flow y tu pinta Cuando vas a la disco Con tu flow y tu pinta Te pasan por la mesa A chequearte tu bebida Y si tienes cerveza Con ese tipo no hay vida loca Que te lo da Al pelotero Al noviante Que te lo da Si tú tienes pa'l salón También a los capos Que te lo da A los funcionarios A los empresarios Que te lo da Si tú tienes pa'l salón Que te lo da Si le compro un carro Que te lo da Si tú estás parado Que te lo da Si tú tienes pa'l salón Que te lo da Te da todo el cariño Que te lo da Te da pa'l salón Que te lo da Y para el chulipo Que te lo da Si tú tienes pa'l salón Guay Si tú la taca Ella te lo da Guay Yo Si tú la taca Ella te lo da Que ella te metina Que ella te lo da Que te lo da Al pelotero Al noviante Que te lo da Si tú tienes pa'l salón También a los capos A los funcionarios A los empresarios Que te lo da Si tú tienes pa'l salón Mambo Soy Amor Y quién Y no más de ataque Es que Y ya Claro, tonto Muchacha bonita Tú vas a pa' mí Muchacha bonita Tú vas a pa' mí Aunque tú lo niegues Te mueres por mí Aunque tú lo niegues Te mueres por mí Tú vas a pa' mí Si Tú vas a pa' mí Pa' mí Aunque tú lo niegues Tú vas a pa' mí Doy tica mía Tú vas a pa' mí Tú vas a pa' mí Aunque tú lo niegues Tú vas a pa' mí Cuando ando con otra Tú la miras mal Cuando ando con otra Tú la miras mal Me vives helando No me quiere amar Me vives helando Y no me quieres amar No lo niegues más y dame tu amor No lo niegues más y dame tu amor Sabes soy el dueño de tu corazón Tú vas a ir pa' mí, aunque tú lo niegues Tú vas a ir pa' mí, tú vas a ir pa' mí Tú vas a ir pa' mí, aunque tú lo niegues Tú vas a ir pa' mí La chica me ama, ya lindas y feas La chica me ama, ya lindas y feas Me vives helando, ni lava, ni presta la batea Vives helando, ni lava, ni presta la batea Tú no lava, ni presta la batea Tú no lava, ni presta la batea Si tú me quieres, deja que yo te quiera Si tú me quieres, deja que yo No va a ir pa' mí, aunque tú me quieres, ya lindas y feas ¡No va! 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 No lo niegues más y dame tu amor No lo niegues más y dame tu amor No lo niegues más y dame tu amor Sabes soy el dueño de tu corazón Sabes soy el dueño de tu corazón Tú no lavas ni prendas la bandera Tú no lavas ni prendas la bandera Si tú me quieres deja que yo te quiera Si tú me quieres deja que yo Tú vas a ser pa' mí Tú vas a ser pa' mí Aunque tú lo niegues tú vas a ser pa' mí Tú vas a ser pa' mí Aunque tú lo niegues tú vas a ser pa' mí No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No puedo contigo No Me entra un calambre Me pongo nervioso Y hasta me da hambre No sé qué poder Tienes tú conmigo Tienes tú conmigo Que cuando te veo Siento escalofrío Y... Siento calentico Siento calentico Siento calentico Siento calentico Que me tiene lo que... Loco Siento calentico Siento calentico Ay... Siento calentico Que me tiene lo que... Loco Amar ¿Y quién? Y la banda de ataque Eh, eh El amor trabaja El amor trabaja De una forma rara Si no estoy contigo Mi cuerpo te extraña Nuestra relación Es algo bonito Y en mi corazón Siento un calentico Siento calentico Siento calentico Siento calentico Siento calentico Que me tiene lo que... Siento calentico Siento calentico Siento calentico Que me tiene lo que... Música Amar, reflecting Y la banda de ataque Eh, eh Tener el rollo Pasamos Y en tu mano Tomate Siento calentico, siento calentico, siento calentico que me tiene loquito Para arriba y por abajo, por arriba y por abajo Por abajo, mi corazón se está quemando, mi corazón se está quemando, siento calentico, siento calentico, siento calentico que me tiene loquito. Por arriba y por abajo, mi corazón se está quemando, mi corazón se está quemando. ¡A ver, Twinkie! ¡Quieres seguir escuchando más producciones a otro nivel! Búscame en las redes sociales como DJ Chino In The Mix El máster de las mezclas Estilo único en producciones Somos los creativos musicales El máster de las mezclas